Ya tenemos el pollo limpio y con sal vamos a bajar y me da un poquito más alas para rebozar. Vamos a rehogar un poquito las alas, solamente un poquito, marcarlas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me voy a echar agua al arroz pero voy a hacerlo así con una pastillita de pollo de sabor. No, 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 no. Ahora vamos a echar ya el pollo para que vaya cortando todo junto mejor el chavo. y le echaré pimentón rojo y le echaré pimentón rojo. Ahora voy a echar. Ahora voy a echar esto que me sobró de anoche, que me da pena tirarlo. Ahora voy a echar, ahora voy a echar los humos rizantes ya cogidos. Y voy a echar también unos regollones. Son de lata, también los hay naturales, pero yo los compré en lata. Ahora le voy a echar el caldo de pollo. Más o menos, se le va faltando agua porque le echa. Y le echaremos el condimento amarillo y que hierva unos 20 minutos así. Y luego ya echaremos el arroz. Y una poca de sal. Luego lo he probado porque a mí me da miedo echar la sal. El arroz se puede refreír antes, pero yo cuando es de pollo lo hago así. No. 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 Gracias por ver el video.